Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Comenzamos la semana con un vídeo que sé por ahí que os gusta bastante, se trata de los productos terminados. En esta ocasión, bueno, pues me propongo grabar tanto los productos terminados de tratamiento y todas estas cosas, como el vídeo de los productos terminados de maquillaje. Como sabéis, yo estos dos vídeos los hago por separado y bueno, pues ya va siendo hora de que os grabéis un producto terminado de maquillaje, que tengo bastantes cositas por ahí terminadas y sé que también os gusta bastante. Pero en esta ocasión vamos a empezar con los productos terminados de cuidado facial, corporal, etc. ¿Vale? Así que nada, si queréis saber qué cositas tengo que contaros de estos productos y cuáles son, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Nada como grabar un videíto con este tiempo de lluvia. Así que bueno, vamos a comenzar y lo voy a hacer porque ya tengo aquí todos los productos clasificados en productos, bueno, pues un poquito random, ¿vale? Tengo fragancias, cuidado corporal, cuidado capilar, cuidado facial y así pues un poquito de batiburrillo como siempre. Vamos a empezar por cuidado corporal y voy a empezar por este gel de baño de aquí. Es con extractos naturales, está formulado para el cuidado diario de toda la familia. Su suave espuma convierte el momento del baño en una pausa de placer y bienestar. Como os digo, dice aceites esenciales naturales y es cierto porque olía a lavanda súper bien. Ya sabéis que la lavanda tiene un olor fuerte, pero la verdad es que este gel me ha durado poquísimo y sí que nos ha gustado porque a mí personalmente a la vez que me, a la vez que me, como os digo, que me limpiaba y tal, me ayudaba a relajarme, por lo que ha estado súper bien. Se compra en farmacias, ¿vale? Es de la marca Albita. Vale, ahí os lo dejo por si queréis echarle un ojo. Otra cosita, vamos con desodorante. Con este no me voy a parar mucho porque es uno en spray de los de Rexona. Es el Cobalt Dry, 48 horas antitranspirante. Y tiene esto que es la actividad esta del movimiento, ¿vale? La Motion Activate Protection. Bueno, repetimos de vez en cuando. Vale, repite Javi de vez en cuando y le va bastante bien. Así que lo pasamos. Y por otro lado os cuento sobre estos dos. Este para mí es nuevo, es la primera vez que lo utilizo y sí que me ha gustado. A mí personalmente los desodorantes de Nivea en Roulon me gustan bastante. Son los que más utilizo. De vez en cuando cambio, pero siempre vuelvo a ellos porque la verdad es que me protegen súper bien. Me dura la axila hidratada y con el olor. Y entonces, pues la verdad es que siempre recurro a ellos. En este caso es el antitranspirante doble efecto. Axila suave, 48 horas. Y tiene extracto de aguacate. La verdad es que no olía para nada a aguacate. Pero, de hecho lo acabo de leer. No sabía que tenía aguacate, la verdad. Pero sí que es cierto que me ha dejado la axila bastante hidratada y confortable durante todo el día. El tiempo que lo he estado utilizando. Por otro lado, este no voy a volver a repetir con él porque no me ha protegido lo suficiente. Me lo ponía por la mañana a la hora de ir al trabajo y al ratito de llegar ya estaba oliendo como a sudor. Entonces, pues no lo he gastado utilizándolo o mezclándolo con otro y tal. Pero no volveré a cogerlo. Es el Pink Passion. Olía súper bien. También es de Rolón. Pero ya os digo, no... De hecho huele fuerte, huele bastante fuerte, pero no me protegía para nada, la verdad. Sé que alguna utilizáis esta marca y os va bien, pero en mí no funciona, la verdad. Así que no volveré a cogerlo. Por otro lado, vamos con cremita. Esta la he estado utilizando sobre todo por las noches en las manos, pero también va muy bien en el cuerpo. También la he utilizado en los brazos a veces, cuando he notado que tenía más seca la piel. Y bueno, es la multipropósito. Esto contiene agua de coco y es de Oriflame. Huele bastante bien. Bueno, olía, porque como podéis ver la he rebañado. Y la recomiendo porque es una cremita nada untuosa, bastante ligera, que se absorbe bastante bien. Y me ha durado como dos meses. Entonces me ha durado bastante. Una cosa que me ha encantado y que si pudiera repetiría con ella es este esfoliante de sal, pimienta rosa y rosas de Trits Tradition. Bueno, de Trits a seca, ¿vale? De Trits Tradition sería como la línea última que ha sacado esta marca, ¿vale? Y Trits es de las primeras líneas que sacó. Esta es la Rose and Pink Pepper. Y ya os digo, es de sal. Yo quiero oler a esto toda mi vida. Madre mía, como podéis ver está totalmente gastada. Es el típico esfoliante que tiene muchísimo, muchísimo gránulo y súper finito, pero que se extiende súper bien. Y que a la vez que se extiende, el producto como que se estira, ¿no? No sé si me entendéis, pero vamos, que abarca una gran zona. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, porque al rascar tanto, no sé a vosotros, pero yo cuando me noto que rasca, me noto que tengo la piel mejor. De hecho, ahora estoy utilizando uno que no rasca nada, que el gránulo que tiene es invisible casi, y no me está gustando nada. De hecho, no me deja ni la piel suave, me deja la piel normal, ¿vale? Entonces este me ha gustado bastante. Y bueno, meto esto en cuerpo, pero la verdad lo podríamos meter en cara, en mano, en lo que queramos. Porque la verdad es que sirve para todo. Es la crema universal de Oriflame, en este caso la de canela. Es mi favorita, huele súper bien. Huele genial. Tenía otro por ahí, otro botecito de canela, creo, sin empezar. Y a mí es que esto no me puede faltar. Ya os lo he dicho en un montón de ocasiones, en un montón de productos terminados. Y una vez más, bueno, pues os lo enseño para que veáis los distintos tipos que hay, los distintos olores o sabores, como se suele decir. Pasamos a tema cabello. Y paso este producto rápidamente. No la voy a volver a comprar, porque esta última no me ha gustado tanto como la primera que usé. Esta es la de rizos descarados, espuma de rizo marcado, onda y rizo elástico y cuidado. Se supone que tiene también un 4 de fuerza en la espuma, pero no me ha gustado esta vez. Me dejaba el pelo acartonado y no sé si es que, bueno, pues es una fórmula diferente o no sé. Pone fórmula mejorada. Tecnología elastina. A mí esta la verdad es que no me ha gustado nada, porque ya os digo, me dejaba el pelo un poquito acartonado y no sé. No me gustaba la textura que tenía el pelo. Así que no volveré a repetir con él. De Original Remedies, desecho este champú. Es el de nutrición extrema, para cabello reseco y sensibilizado. Tiene, ya os digo, aceite de oliva virgen. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. Cuando me lo aplicaba me dejaba el pelo súper suave, sin necesidad de utilizar mascarilla. Aunque yo siempre suelo reforzar esa hidratación con la mascarilla. Porque me gusta más. Pero no me hacía falta cuando utilizaba este champú. La verdad es que Original Remedies es una gama de Garnier que me gusta bastante. Y he probado casi todas sus líneas, digamos, ¿no? De hecho, aquí tengo la mascarilla. Y otro producto también de Original Remedies que es sin aclarado. Y como podéis ver, Original Remedies me gusta muchísimo. Utilizo muchos de sus productos. Es una gama que a mí me pierde. Y todo lo que sacan nuevo lo tengo que probar. Esta es la de Argan. Bueno, podéis ver que se reflejará la luz de luz. Esta es la de Elixir de Argan. Crema de almendra y aceite de Argan de Marruecos. Es para cabello muy seco y sin brillo. Esta es una mascarilla, una maravilla, vamos, ¿eh? Una maravilla de mascarilla. Me encanta. Nutre intensamente y disciplina sin apelmazar. Y es cierto, no dejaba el pelo nada apelmazado. Al revés, lo dejaba súper suelto. Muy suave. Y cuando salía de la ducha me lo podía desenredar súper bien. Sin necesidad de tirones ni nada de eso. Entonces, bueno, pues repito. Esta es la segunda vez creo que utilizo esta mascarilla. Quedan ahí los restitos que había en las paredes. Pero es que ya no los podía coger apenas. Y bueno, es un poquito mantecosilla esta mascarilla. Pero la verdad es que va súper bien. Si tenéis oportunidad de probarla, yo la recomiendo un montón. Este producto se me ha hecho un poco cansino, la verdad. Yo la utilizo antes de ponerme la espuma si necesito un extra de hidratación. Es decir, si me veo el pelo muy seco, porque yo no me lo suelo lavar todos los días. Me lo lavo a lo mejor dos veces en semana o cosas así, ¿no? Entonces, entre lavado y lavado, si me veo el pelo muy seco, pues eso sí, me lo peino, me lo cepillo siempre, todos los días. Y si me lo veo muy, muy seco, recurro a este tipo de productos. Me pongo de medio a punta un poquito y luego ya me aplico la espuma. Y la verdad es que se me ha hecho un poco pesado, pero ha ido bien, ¿vale? Me ha hidratado bien, no me ha ensuciado el pelo, que es lo que yo busco en estos productos. Que no me ensucien, sino que me hidraten y poco más. Este es el de remedio de arce para cabello muy dañado, que nutre y repara hasta las puntas. Y facilita el peinado. Pero ya os digo, yo me lo pongo justo después de desenredarme. Mal, la verdad, pero bueno, es mi forma de ponérmelo. Así que nada, dos cositas más de pelo, de cabello. Y son estas dos. Esto de aquí es un shampoo para darle brillo al pelo de Ritual. Que lo cogí en una revista, creo que fue en la Glamour, si no recuerdo mal. Y es el Brilliant Bliss de Indian Rose and Shikakai. Se supone que es hidratante y que le da brillo al pelo. ¿Ves? Un shampoo nutritivo ultra brillo. Bueno, sí que es cierto que da brillo porque me lo he puesto... Me lo ponía una vez en semana cuando me pongo el aceite de coco. Es cuando lo utilizaba. Y solía ser entre el lunes o el domingo. Depende, ¿vale? Y lo he dicho. Yo me veía el pelo cuando por la mañana me lo recogía. Esta parte brillante, brillante. Y yo decía, pero bueno, ¿esto de qué es? Y era de eso, de este shampoo. Porque la verdad es que yo no utilizo nada más que lo que normalmente os suelo enseñar. Y una mascarilla de Primark, de esta así monodosis, digamos. Esta es la de Argan Oil. Y dice... Bueno, ayuda a hidratar el pelo y nutrirlo. Y es para todo tipo de cabello. La anterior que utilicé, que era de coco, la usé como me suelo poner el aceite de coco normal. Es decir, me lo pongo antes de ducharme y lavarme la cabeza, lo dejo actuar y luego lo dejo actuar una media hora o una hora o cosa así. Y luego ya me lavo la cabeza normalmente y me lo seco. Y no me gustó. No me gustó porque no me hidrataba lo suficiente. Entonces esta la utilicé como una mascarilla tradicional. Es decir, cuando ya me he lavado el pelo, pues me aplico la mascarilla, me la dejo actuar de 3 a 5 minutos y luego ya me la retiro. Y así sí me ha gustado. Así que la próxima que compre, pues la utilizaré exactamente igual. Creo que está, perdón, creo que está bastante bien para un euro que cuesta. Y la verdad es que yo que tengo el pelo más o menos largo, como podéis ver, que lo tengo por aquí, pues me he dado para todo el pelo, incluso me sobraba. Entonces pues está súper bien. Pasamos a rostro, ¿vale? A cuidado facial. Y bueno, pues empiezo con esta mascarilla, ya que estamos con las monodosis. Esta es de algodón, ¿vale? Esta es de Tissou, que se quita y listo. Era de fresa y es nutritiva e hidratante. Huele súper bien. Es de IDC Institute. Y me encantó. Me dejaba la piel súper fresquita y sí que es cierto que la nutría. Y se quedaba, pues, bastante cómoda la piel. Está bastante bien. Que por un euro cincuenta que creo que me costó, pues muy bien. Pasamos a este gel facial. Es de la marca 100 de supermercados Lidl. Este era el que decían que era como la imitación de la gama Hidrabus. Creo que era de neutrógena. Esta es la Hidroexpert. Y es para todo tipo de pieles. Era un gel normalito, básico. Que a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Y me ha durado mes y medio o largo, creo, o cosa así. Casi dos meses. Y está muy muy bien. Yo la suelo utilizar solo por la mañana, porque por la noche estoy otra con alfa hidroxiácidos. Y por la mañana, para así darme la primera limpieza, pues me ha ido, la verdad es que, muy bien. La verdad es que yo, el tema de geles faciales limpiadores, voy usando según veo, ¿vale? Según me llaman la atención, porque utilizo mucho. Entonces, no me voy a gastar un pastizal. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Y como digo siempre, no es necesario gastarnos una gran cantidad, porque nos van a hacer exactamente igual. Y como va a ser darnos la piel y luego retirarlo con agua, no hay problema. Esto me ha encantado. Me ha encantado, vamos. Es que próximamente, cuando termine algunas que tengo en uso y tal, posiblemente vuelva a por ella, porque me ha ido genial. La compré en Espacio Natura, en mi pueblo, en Albolote. Esta es de Natura Siberica y es la Sofora Japónica Day Cream. Es una cremita, que de hecho, el envase me gusta muchísimo, porque no se contamina el producto nada. Es en formato émbolo, lo terminamos entero, no se queda nada, nada en el bote. Y ya os digo, es por eso, porque va subiendo, va subiendo y ya cuando llega aquí, se para y ya no, es que no hay más producto. Era una crema que salía aparentemente bastante espesilla, pero nada que ver. Se distribuía muy bien por la piel, se absorbía enseguida y era como, es, una crema color blanco que nos dejaba súper bien el rostro. Muy, muy hidratado, nutrido, y luego cuando se me absorbía, me notaba la piel muy, muy, muy luminosa, sin aportarme absolutamente nada de grasa. A mí, vamos, me ha encantado. Además tiene factor de protección 15, que está súper bien. Una crema que no me ha gustado, de una que me ha encantado, a una que para nada voy a volver a repetir. Esta me la regalaron en Reyes de, creo, hace dos años, pero la dejé en invierno abierta del año pasado. Y la he terminado ahora, pero la he terminado para las manos, porque era incapaz de ponérmela en la cara. Para mi tipo de piel, obviamente no es. Es la de leche de cabra de Yaya, y la de leche de cabra está indicada para pieles maduras. Y, por supuesto, secas, o muy secas. Entonces la mía, que es mixta grasa y además joven, porque yo me considero joven, pues como que no. Bueno, entonces cada vez que me la ponía, sentía que luego se me quedaba una peliculita grasa en la piel. Y vamos, es que no me ha gustado absolutamente nada, porque encima me salían granitos con ella. Y como me daba reacción, pues también he tardado más en gastarla, etc. Y ya al final dije, pues mira, como por las noches me pongo crema, me da igual cual sea, siempre que me hidrate. Pues esta la terminé así, y también en los pies. Y la verdad es que para eso, genial. Me dejaba las manos súper suaves, hidratadas, y la verdad es que muy bien. Pero ya os digo, si tenéis la piel madura y seca, os la recomiendo muchísimo, porque sé que os va a gustar mucho. Una que es para pieles mixtas, mixtas o secas, ¿vale? De normales a secas, pasando por mixtas, diría yo. Os recomiendo mucho esta crema, yo también la he utilizado y me ha ido muy muy bien. Esta me la pasó mi madre, para que os la enseñara. Es la de Aloe Vera, de la gama Love Nature de Oriflaine. Y a mí es que me encanta, me encanta como huele, me encanta la textura. Y está, vamos, terminadísima. La textura es crema gel, no es una crema nada untuosa, sino muy suave, muy ligera. Y la verdad es que va bastante bien para esos tipos de pieles que os he dicho. Contornos de Sisvela. Terminadísimo y me ha encantado. Me dejaba la zona súper, hiper, mega hidratada. Pero vamos, lo que ahora no, los contornos que estoy utilizando ahora, sobre todo el de por las noches, no me está gustando nada. Y este, como podéis ver, está completamente gastado. No le queda absolutamente nada. Y es porque, vamos, me ha encantado. He rebañado hasta el bote. Me dejaba la zona súper hidratada, sin las típicas líneas que se te quedan cuando la tienes deshidratada. Y la verdad es que, bueno, me ha gustado mucho. Y dice que combate ojeras, arrugas e ilumina. Y bueno, yo lo recomiendo bastante si tenéis la zona seca. De este producto ya os he enseñado en anteriores vídeos de productos terminados. Cuando llegue a 25 minutos o media hora, paro el vídeo y si eso, sigo en un próximo, ¿vale? Porque si no, madre mía. Pues en esta ocasión he gastado tres. Este es el ácido glicólico en crema de la marca Colistar. Y me ha encantado. Este producto sí que me gusta y lo utilizo justo antes de ponerme la hidratante, como serum, digamos. Y bueno, pues te deja la piel muy fina, combate los granitos, ayuda a secarlos y a hacerte un ligero peeling en la piel. Y la verdad es que me encanta ese producto. Va bastante bien. Os enseño que he terminado dos cajas de Wellness de Oriflén, ¿vale? Estoy terminando la tercera. Y pronto no voy a tirar las cajas porque quiero haceros una reseña de este producto y de la Astaxantina. Así que si queréis que os lo haga, tenéis ganas de verlo y eso, dejádmelo en comentarios. Y por supuesto regaladme un like para yo saber que así lo queréis, ¿vale? En principio os digo que me está gustando bastante y que lo recomiendo, ¿vale? Pero ya os hablaré más en profundidad de para qué sirve, para qué se utiliza y todas esas cosas en este futuro vídeo que os voy a hacer, ¿vale? Que espero no sea muy tarde. Y ya bueno, me quedan cuatro cositas y que ya las voy a terminar con vuestro permiso, ¿vale? He terminado estas dos cositas de mano. Este es un gel, es una edición limitada de Iberrocher. Es el vainilla blanca, huele muy bien a vainilla, súper bien. Pero aparte de que es edición limitada, no repetiré con él porque el gel es bastante espeso y no me gusta mucho que sea tan espeso, tan untuoso. Pero los gels estos de manos de Iberrocher, la verdad es que todos huelen de maravilla y van súper bien. Y esta cremita de manos, que la hemos gastado entre Javi y yo porque la teníamos en el salón y de vez en cuando pues nos la poníamos. Esta es la de camomila de Lidl, la de... sí, con camomila natural, ¿vale? Dice protección y cuidado para pieles normales. Hidrataba bien, no te dejaba sensación pegajosa ni nada en las manos cuando te la ponías. Y bueno, pues dejaba las manos bastante hidrataditas y suaves. Más cositas. Os enseño esto de aquí, dos fragancias. En este caso, esta es de Mercadona, de hombre. Esta de Javi, es la Strength for Men. Y bueno, huele bastante bien y así para viajes este tipo de fragancias están... están bien, están guay. Y esta es la de Mango, la Lady Rebel. Es la oscurita. Y esta me ha dado a mí la sensación de que olía mucho más fuerte que la hermana, digamos, porque venían dos en formato pequeño. Y bueno, esta no es que me haya gustado bastante. La verdad es que no, me ha gustado casi más su compañera. Y no sé describiros el olor de esta fragancia. huele a frutada, pero bastante intensa. Y esa intensidad es lo que no me ha gustado de esta fragancia. La otra huele bastante mejor, huele como más frutal, más suave. Entonces, esa de momento no repetiré con ella. He terminado esta velita, que como veis, de velita nada. Es un velón. Es una vela de 500... Se supone que tiene 35 horas de quemado. Entonces, bueno, pues... Me ha durado la vida. La verdad es que la tengo desde Navidad. Y estamos en Abril. Esta es de... También es que la encendí tarde. La encendí creo que en febrero o cosas así. Y como la enciendo a ratos, pues me duran la vida. Esta es de arándanos y vainilla. Y la verdad es que huele súper bien. Huele muy, muy bien. A mí las velas de Lidl me gustan muchísimo. Y ya por último os enseño esto, que ya os lo he enseñado varias veces. Y de hecho tengo uno ahí por terminar. Que bueno, son toallitas sin más. De la marca IFA Unia. Y están bastante bien. No tienen parabenos. Contienen aloe vera. Y son sin alcohol. La verdad es que están bastante bien. No resecan para nada. Y bueno, yo la utilizo pues un poquito para todo. Para limpiarme a veces los swatches. Para las zapatillas cuando voy con bulla y no tengo con qué limpiarla. En fin. 1500 cosas como siempre y como todo el mundo utilizamos las toallitas. Y bueno, pues nada más. Por este vídeo de productos terminados, cuidado y tratamiento y etc. Pues ya hemos finiquitado. Espero que os haya gustado. Que os haya servido para conocer productos nuevos. Y nada más. Un besote enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!